Se viene Capachi Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Sin Control por Canal 5 de Rosario en un día especial porque hoy mañana es feriado. Así que tenía que... Bien, bien, con onda, con energía. Gracias a todos por estar acá. Felices, comuníquense en el Twitter, ¿eh? Arroba Sin Control Ros. O si también nos pueden buscar en el Facebook, Sin Control, nuestra página, ¿eh? Por lo que quieran. Acá estamos. Bienvenidos. ¿Cómo le va, Ceci? Hola, Capachi. ¡Qué lindo que está! Muchas gracias. Tengo que dar el mantel. Me preparé con mi mantel. ¿No me lleva a andar en su bici? Estuve bien, ¿eh? ¿Le gustó? En el cañito. Ah, bueno. Está mi moja, está picante. Capachi, ¿usted sabe que el sexo alarga la vida? Sí. Yo lo puedo hacer inmortal. Ah, sí, sí. Me encantó, me encantó. Bueno, empezamos el programa con Tuti con el pequeño monologuito que siempre hago para que ustedes vayan aflojando. Tengo un programa hoy. Tenemos en el Uber. Espectacular. El Metepo. Hay un montón de cosas. O sea, la verdad, hoy, hoy, dijimos, como es mañana el feriado, hoy lo vamos a hacer bien. Dijimos, así que... ¡Muchas gracias! ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de los tipos que nos vienen a arreglar las cosas acá, ¿sabiste? O los mecánicos. Esos tipos que saben hacer de todo y que lo primero que hacen es que te tantean. Yo soy un tipo que no se hace nada. Quiero cambiar la bombita, se me rompen la mano. Entonces, ¿qué te hacen? Primero te tantean. Abren, lo que sea, poner un plomero, se meten abajo. ¿Viste? ¿Por qué se le ve el pulito? ¡La raya! Eso nunca, la rayita esa, es una cosa... Escuchame, lo primero que te dicen, te tantean, dicen, va a haber que cambiar acá el Spritz. Y vos, ¿es que no? Vos, hacerle caso a un boludo, decirle, ah, sí, ya vi que estaba jodido. Decirle así, como para cagarlo. Después, lo otro que te hace, que nunca lo voy a entender, que te vienen a laburar. Y te piden la herramienta a vos. Se meten y dicen, no, me ha alcanzado una llavecita a dos cuartos. Y vos, ¿sí? ¡Vale, a tu casa! Vos le traes la llave del garage, viste, de ganarte de una mierda. Otro tema que me hace reír mucho, cuando vos llamás urgente, se te está inundando la casa. Llamás al plomero, amigo, al celular. Hola, cacho, venite, venite urgente, que tengo la casa inundada. Dale, quédate tranquilo, Mar. Calculale, en 20 días ando por ahí, viste. Vos estás con esta pistola, ya no veo una mierda, ahí está, perfecto. La otra cosa que me hace reír mucho, que esta frase que es matadora, cuando uno comete el error de no preguntar cuánto te va a salir, eso te reí. Te arreglan, te ponen, cuando ya se baja el tipo de la escalera, ya se va como, viste, se va como acomodando. Vos empezás a transpirar como estoy transpirando yo ahora, viste. Y la frase que te mata cuando te dice, digo, ¿y cuánto sería esto, viste? Y trae a la saliva. ¿Cuánto sería? Que el tipo mira y dice, ¿y qué te puedo cobrar? Y después, para terminar este pequeño monólogo, porque hoy vamos con Tuti, con el ritmo de siempre, el tema del mecánico. El mecánico es una cosa maravillosa, los quiero, no me van a que después voy y me rompen. Pero viste que siempre se te meten adentro y luchan, y vos te los mirás como con miedo, ves que tenía el auto, cuando sale se seca así con el trapito ese, viste todo así, te mira y te dice, y va a haber que abrir. ¿Por qué tiene el auto? ¿Está enfermo? Una cosa de loco. Bueno, arrancamos con Tuti. Gracias por estar acá, comenzamos con todo. Mire quién viene, mi amiga. ¡Hola, cómodo! ¡Póngame la música! ¡Vámonos, la música! ¡Maruca! Tía, tía querida, qué gusto que esté acá. ¿Cómo te va, querido? ¡Qué lindo que te está saliendo, che! Bueno, muchas gracias, sí. Está transpirado hasta la mula, querido, ¿eh? ¿Qué mierda te ha pasado? Sí. ¡Qué lindo que está saliendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lindo que está saliendo el programa, che! ¡Hola, tía! ¡Está hermoso! ¿De dónde viene usted? Cuéntenle a la gente. Yo vengo de Vicuña Macena. ¡Yo vengo de Vicuña Macena! ¡Vengo de Vicuña Macena! Está bien, sí, ya. Soy la tía Maruca Oñez. Pero... Tengo 90 años. Soy soltera, no soltera. ¡Sí, no! ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga! Pero no tiene que ir arriba a la cámara. La cámara no la sigue igual, ¿eh? Ay, ¿sabes qué? Yo te ando mirando a vos. ¿Cómo te envidia la gente? Sí, ¿no? ¿No es cierto que lo envidia? ¡Sí, no es cierto que lo envidia! Te envidia porque sos talentoso, sos agradable, sos chiflado, sos todo eso. ¿Por qué me lo dices? Porque estás medio loco vos, ¿eh? Sí, entonces, ¿y yo sabés lo que te traje? Sí, a ver. Yo te traje la ruda macho. A pesar de que estabas buscando... ¡Cállate, tome, la ruda macho! Cállate, me querés cagar, guacho de mierda, ¿eh? ¿Ahora qué va a quedar así? ¡Cállate la mierda, cállate la mierda! ¡Cállate la mierda! Venga, ¿esta es la ruda macho? Ruda macho no, ruda hembra no, la ruda macho espanta a todos los bichos que andan dando vueltas, ¿eh? ¡Ah! Me tengo que ir a la mierda. ¿Esta está cortito? Es cortito y al pie, me dije usted. Sí, está muy bien, está muy bien. Te digo una cosa, te voy a contar una cosa, a ver si adivina. A ver, se mete, se mete duro, se saca hablando, se saca hablando y queda chiquito. ¿Qué? 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 ¡Era el chicle mal pensado, güey! ¡Ah! ¡Me voy a la mierda, poneme la música! ¡Chau, capa, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Pone la música, aplausos que se va la tira! ¡Ahí va, está, Maruja! ¡Ahí va, está, 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 está chiflada, pero la queremos, la queremos! Comienza sin control, señores, empieza el Uber, ¿sabe quién está en el Uber? ¡No! ¿Quién está en el Uber? Susana Rueda, gracias por venir. Mirá, no te vayas, ahí está. ¡Ah! 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 Señorita, discúlpeme, usted es la que yo pienso que no me diga, ¿usted no es Susana Rueda? Sí. ¡Ah! 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 ¡Perdóneme, la puedo saludar! Sí. ¡Qué gustazo verla! La verdad, yo la miro siempre en su programa. Sí. ¿Qué hace acá? Discúlpeme, estoy esperando un taxi. ¡No! Vamos, que le ayudo yo. Acá. No, no, yo no me voy a subir en el Uber. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Pero a mí! ¡Esto del Uber, qué último modelo, Susana! ¿Le parece? Pero, bueno, listo, ¿no quiere venirme? No, está bien, está bien, está bien. ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Venga, que le ayude! ¡Venga! ¡Viene viento! ¡Mire qué bolleta, por favor! Bueno, yo me siento. Ahí está, sube a ser. ¡Uy, ahí está! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Vamos bien! ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas, Susana? No, está en cómoda. ¿Qué es eso? ¿Usted maneja bien? La veo con un... ¡La veo con un miedo! Escúcheme, quédese tranquila. ¿Para dónde va usted? ¿Usted tiene carnet? Pero no, carnet no tengo, no. Escúcheme, yo soy el Uber, estoy ilegal, lo pido. O sea que no tenemos seguro, nada. No tenemos nada. Pero si no para, ¿sabe qué le digo? La tengo en Susana Rueda. ¿Quién me va a llevar? No sé, nos llevan a los dos en lugar de yo. Pero no tenga problema, qué alegría. Por fin una mujer linda acá. Escúcheme, le puedo ir cobrando, Susana. ¿Cómo cabrón? Perdón. 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 Pero si nosotros no llegamos a destino, ¿cómo? Pero ustedes de la televisión se bajan y se van, ¿viste? Todo canje. Ah, no hacen canje. No, canje no. 200, 200. Uy, 200. Cosas son 15 cuadras. ¿Cómo 200? ¿Se quiere caminar? No, no, está bien. Nunca me tocó alguien tan quejoso. Ay, Dios mío. Esperá, déjeme ver. No, porque son peligrosos de la televisión, son difíciles. ¡Mirá! Pichichino, Pichichino, la tengo a Susana Rueda. ¿Esta es la única bocina que usted tiene? Sí, escúcheme, la voy a dejar acá. Escúcheme, Susana. Vamos yendo nomás. Yo voy manejando. Escúcheme, qué bien que anda su programa. Ah, sí. Lo veo siempre. Escúchame, espectacular. ¿Verdad? ¿Tiene media hora más? Tengo media hora más. ¿Hasta las 2 y media? Hasta las 2 y media. Es que lo ve todo el mundo al mediodía. La felicito, de verdad. Gracias. Date más yodo que tiene al lado. Pero, ¿cómo? Sáqueselo a esos dos. No, discúlpeme. ¿Cómo me dice una cosa así? Ya empezamos mal. No, pero... Discúlpeme. Gustavo Lorenzatti, un prócer de la televisión. Sí, pues ya. Los prócer... Los prócer están para la estatua. ¡Lárguelo! ¡Lárguelo! Pero, discúlpeme por un tipo que sabe de música como sabe Gustavo. Sí, pero no. Escúcheme. Y el otro... Y el otro leñene. Es buen periodista de Fulerito. Fulerito, la verdad. Escúcheme. Escúcheme. Dígame una cosa. Tiene mucho cerebro, Daniel. ¡Pero, pero! ¡Pero! Estoy con la... Susana Rueda. Escúcheme. ¿A usted no le molesta? Sinceramente, dígame. ¿Le ha pasado alguna vez siendo una mujer tan bonita? Porque es una mujer hermosa. Usted... No suelte el volante. No, no. Porque estacioné. 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 No tengan miedo. No tengan miedo. ¿Cómo voy a tener miedo? Yo soy acá del barrio. Si los muchachos me conocen. Escúcheme una cosa. Dígame. ¿Le ha pasado alguna vez? Sea sincera. ¿Este de Arroyito? ¿Es de Arroyito del barrio? No. Ah, bien. ¿Por qué? No, no. Porque me parecía cara conocida. No, no. ¿Qué se piensa? ¿Que soy Pajaro Gómez? Escúcheme. Sí. Me lo hace usted la nota, ¿no? No, no. Dígame, sea sincera. ¿Le ha pasado alguna vez siendo una mujer tan linda un acoso sexual? ¿La verdad? Dígalo. No. ¿Usted sabe que no? No, son preguntas. No, no. Se ve que debo ser muy mala. No, no. Debo tener cara de mala. Porque veo que a veces pasa en el ambiente. A veces pasa, sí. Yo tengo un director de teatro, lo conocen, un capacho y ese es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Mano larga. Mano larga. Ah, y pisichilo que... Pisichilo es... ¿Le ha sufrido alguna vez acoso de pisichilo? Pisichilo, él me acosa a mí, le digo la verdad. Por eso. Escúcheme, Susana. Sí, no, yo no. Cuénteme. Me gusta saber siempre... ¿Está en cómoda acá, no? No, estoy... Estaba. Como para dormir. Escúcheme. Cuénteme alguna anécdota que siempre le ha pasado en el trabajo. Vamos a estacionar, espere. Estacionemos. Dígame alguna anécdota. No llego ni mañana. No. Ah, usted está muy apurada. No, no. Si tengo que empezar un programa, una y media, pero no hay problema. No, para nada. Me espero. Me espero. Dígame, una anécdota de su trabajo. Una anécdota de mi trabajo. Uy, tantas. Pero bueno, qué sé yo, hace poco, en pleno periodo electoral, que entraban los candidatos, venían con una comitiva, habían flexibilizado un poco el ingreso en el canal porque decían, miren que los candidatos vienen con comitiva. Claro. Entonces entraban los candidatos y entraba la comitiva. Y a veces se mandaba alguien con la comitiva. Entonces estábamos adentro, yo estaba haciendo una nota y veo que entra un señor, le ponen un micrófono y se sienta en el escritorio. Yo estaba entrevistando a un candidato en ese momento y veo que se sienta el señor, y yo no tenía la menor idea de quién era. Claro, claro. Y Gustavo Lorenzatti, que estaba sentado en el escritorio, lo mira y le hace, hola, hola. Y a mí me hace, ¿quién es? Y yo estaba entrevistando a otro señor en vivo, entonces no tenía la menor idea. Claro. Y bueno, y del control me dice la coordinadora, bueno, se ha sentado un señor que no sabemos quién es. El tipo trucho, como el tipo trucho. Terrible, terrible. Bueno, por suerte pudo pedir una pausa porque no había otra, entonces le dijimos, señor, ¿usted quién es? No, era un señor que incluso había tenido un cargo importante durante el gobierno de Kirchner y que era candidato a diputado por Provincia de Buenos Aires. Y llegó a la puerta del canal y le dije, vengo que me hagan una nota y lo dejaron entrar. Y llegó al estudio y dijo, yo vengo a que me hagan una nota y le pusieron el micrófono. Todos pensaron que venía mi programa. Claro. Menos más que no habló, Susana. Esta cuestión de cadena de errores y de enredos que se dan, pero bueno, por suerte... Sí, sí. Menos más que no empezó a hablar y decía, no, yo creo que la inundación en Buenos Aires. ¿Sí? No, pero un momento. Hola, bueno. ¡Ah! 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 ¡Por fin una mina, loco! ¡Ah! 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 ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo anda, eh? ¡Qué viajecito que se pegó usted, eh! Sí, realmente. ¡Qué viaje, ¿no? ¡Ya lo creo! ¡Saludos por todos! ¿Qué tal la película? ¿Qué película? ¿Qué película? ¿Qué película? ¿Qué película? ¿Qué película? ¿Qué película? ¿No sabés la película? No, no sé cómo hiciste la película. ¡Sí! ¡Comérrezale a más! ¡Comérrezale a más! La película que hiciste vos, Julia Roberts. ¡Ah! ¡No es Julia Roberts! ¡Es Julia Roberts! ¡Es Julia Roberts! ¡Es Julia Roberts! ¡Mirá lo que está piba! ¡Qué viajecito que te pegó, loca, eh! ¡Anda viste! No, pero no es Julia Roberts. ¡Es Susana Rueda, acá figura del Canal 5! ¡Susana Rueda! Muy, muy, muy abajo. ¡No! El tema de... Sobre todo lo que cobra Julia, lo que cobra yo. Bueno, eso sí, eso sí. Y acá no paga nada. No paga nada. ¿Tiene 100 pesos? Sí, sí. Porque... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ahí está, Julia! ¡Dale, Julia! ¡No es Julia, es Susana! ¡Dale, Susana, Julia! ¡Dale, Susana! ¡Qué caro todo en este viaje! ¡Está horrible! ¡No tengo más! ¡Ya me saquearon! ¡Él con 200! ¡Invítame a tu cama algún día! ¡Invítame a tu cama algún día! ¡Invítame a mi me gusta! ¡Para hablar de qué, por ejemplo! ¡Ah, sí! ¡Hablar de las cosas de la clase! ¡Qué esos son! ¡Que los muchachos los trapitos! ¡Muy bien, Julia! ¡Se sentó un diputado de Buenos Aires! ¡Ah! ¡Eso me iba a sentar yo! ¡Usted entre, pregunte y dice, me vengan a hacer una nota y pasa derecho! ¡Con todo respeto, eh! ¡Con todo respeto! ¡Estás muy buena! ¡Eh, Susana! ¡Estás muy buena, eh! ¡Ya, querida, mira! ¡Ya! ¡No tenés un pesito más! ¡No, no, no! ¡No tenés un pesito más! 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 ¡Vola de Rosario, Buena Onda! ¡En general bien! ¡Qué sé yo! ¡Hay de todo! ¡Hay de todo, no? ¡Sabrá también! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Tuve algún problemita con alguno acá, no? ¡No, no! ¡Muy bien! Y dígame que sí para hacer un poquito de rating, vio! ¡Bueno! Pero no nos escucha nadie ¡No, no escucha nadie! ¡Mándalo al frente a que se! Si queda entre nosotros ¡No! Sí, estamos acá en la moto, mire Sí, bueno, he tenido problemas, sí, con Lorenzati, por ejemplo ¡Y bueno! ¡Yo se lo dije! ¡Muy bien! Sí, hemos tenido Yo se lo dije, Lorenzatti. Sí, sí, sí. Escúcheme. Es tipo muy amarrete, Lorenzatti. Lorenzatti tiene un billete como San Martín acá. Pero que no sale de acá. No, que no sale de nosotros. Escúcheme, sueña también, siempre le pregunto a la gente acá. Con Lorenzatti no. No, con Lenín y menos. Escúcheme, sueña con su sueño, seguir en Buenos Aires, seguir acá, no, está tranquila acá. No, usted sabe que no, estoy tranquila acá. Cada uno tiene que hacer lo posible para construir un país federal. Entonces yo no sueño con Buenos Aires, ni me interesa Buenos Aires. Yo quiero construir una ciudad con medios de comunicación sólidos, confiables, con un periodismo serio, confiable, desde Rosario. Así que bueno, ahí estamos remando en dulce de leche. Y lo hace muy bien, la verdad que sí. Bueno, espere que avanzo porque no vamos a llegar más. Escúcheme. Uy, ya. Pérez, Pérez. ¿Qué esperes? Usted sabe que le puse 10 pesos, pero no, no, no. ¿Qué se quedó sin lazo? Me quedé sin lazo, pero no, deme 100 pesitos más. No, yo no te... No, no, no. Susana, no, 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 no. No, no, no. Susana, no se vaya. Hasta acá llegamos. Escúchame, Susana. No, no, no. Una cosa, lo último. No me haces, no me haces. No, yo la llamo un día más. No, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pero no, pero va a estallar, es una falta de respeto. Pero Susana... Ay, pero qué falta de respeto. Discúlpeme, discúlpeme una cosita. Yo le voy a tomar el número de matrícula. No, no, no. Le voy a tomar el número... No tengo, no tengo, no tengo. No tiene nada. No tengo nada. Escúchame. Qué flujo de papeles. Déjeme que le diga algo. Terrible, yo lo denuncio. Cuando se enoja, en algún lado lo voy a denunciar. Cuando se enoja, se enoja es más bonita todavía. Bueno, bueno, está bien. Ya que me dijo eso, está bien. Entonces le perdono, pero me voy caminando. ¿Qué va a hacer? No, Susana. No, Susana. Muy bien. Qué cos... Estos famosos son todos agrandados, viejo. ¿Qué va a hacer? Lito, Lito. ¡Ya pasiste cómo se va! Parece que hiciera un minuto que lo vi. ¿Cómo le fue la semana pasada? Pasó una semana, gané de nuevo. ¡No, vio que lo hice! Ha caído otra vez en la mejor agencia. Sí, señor. La mejor agencia de Rosario, ya todo el mundo lo sabe. Es Shocker, San Martín 1480. Vos vas ahí y ganas seguro. Exactamente. Estamos desde 1982. Tenemos 17 sucursales. ¡No! ¡Dale ahí! Con elapuesta.com. Pagamos en el día. ¿Qué más quieres? ¡Puah! ¿Qué más quieres? Son todas empresas grandes. Exactamente. Bueno, escúcheme. Vengo a jugar el 68. 68 son los sobrinos. Lo tengo anotado. Para ver si le era. Está bien. El 68. Los sobrinos. Sí, señor. Sí, señor. Tiene un chiste de sobrinos. Tiene un chiste y soy el capachiste. Yo le hago la boleta. Háganme la boleta. Perfecto. Usted parece un inspector municipal. La boleta de la suerte. Muy bien. ¿Qué actor? ¿Cómo se aflojó ya? Dios. Escúcheme. Venía un tipo sentadito en un tren, ¿viste? Un tipo con cinco pibitos. Se le subían, se le bajaban cinco pibos. El tipo solo. Una mujer que estaba ahí dice, discúlpeme. Dice, ¿son sus hijos? No, no son mis hijos. Digo, ¿serio tipo? ¿Son sobrinos? Por ahí viene el chiste. ¿Son sobrinos? No, son sobrinos, señora. Dice, no se enoje. Se me llama la atención. Un hombre solo, viajando con cinco chicos. Y le voy a explicar. Soy viajante, vendo profilácticos. Y estos son cinco reclamos que llevo a la fábrica. Es espectacular. Suerte, ¿eh? Suerte. Vamos. Aquí estamos, señores. Seguimos. Gracias, Susanita querida. Gracias por venir acá. Se encontró una alegría, una era figura del canal. Que esté aquí con nosotros. Feliz. Y bueno. ¡Eso! ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy bailando? Porque te voy a pasar. ¡Eso! El mejor cotillón que tenemos en Rosario, que es el cotillón Pizarse. ¿Acordaste? Vos lo sabés. ¡Vos lo sabés! ¡Vos lo sabés! Santiago 1011, para todo tipo de eventos. Es el más grande que tenemos en Rosario. Llámalo Alejandro, de parte mía. Que siempre te hacen un descuento. Vos llorale un poquito y te lo va a hacer. ¡Descuento! 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 En el Facebook lo va a encontrar como cotillón Pizarse. Y su celular es 155. Anota 155 47 12 04. Muchísimas gracias por apoyarnos. ¡Nos vamos rápidamente y rápido! ¡Vamos! ¡Al corte! Queda un montón de programas. ¡Te esperas tener! ¡Vamos! El metepu a la feminista. ¡Tenés de todo! ¡No te vayas! Quedate ahí clavadito. ¡Aguantá que ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡I'll be baby! ¡You'll be Naomi for home! ¡Let's lose our minds and go fucking crazy! Se viene el capachi con toda la prisa. Se viene el capachi. Acá hay mucha risa. Aquí hay humor. Aquí hay humor. ¡Ahí estamos, seguimos! ¡Se viene el capachi! ¡Se viene el capachi! ¡Bien, bien! Porque te quedaste aquí clavadito para ver este programa que está caminando. Gracias por estar ahí, de verdad. Y si querés, contratarme para un evento, para lo que sea. ¡Te animo de todo! ¡Por supuesto! Acá tenés el teléfono. Me está poniendo mi amiga Valeria. Para también si querés hacer publicidad en este programa. ¡Llamame! Porque muchos me dicen. ¡Che, pero vas a hacer humor en el evento! ¡Sí! 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 ¡Sí, claro! ¡Un mecánico! ¿Se quiere arreglar el auto? ¡Sí, claro! ¡Llamame! 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 Que te voy y te animo y te hago un show de la puta de la puta. Acá estamos con mis amigos de Pata Oroño Express. ¿Ustedes cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Gaucho querido! Vení, Adrián, vení por acá. Vení, ¡gáme! 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 Esos gauchos raros que están quedando. Después de las 12 años. Ah, no, son las 12. No, ya son las 12. Pero escuchame. ¿Y se viene? ¿Esta es la semana o la semana? Semana del Día de la Madre. Domingo que viene, 16 Día de la Madre. Así que tenemos un montón de reservas, un montón de ventas. Así que pueden seguir llamando. 470-6941-155-037-966. Sí. O por el Facebook Patas Terneras y nosotros le llevamos la pata del Día de la Madre. Todo. Muy bien. La venta viene bárbaro. Viste que... Che, arranca Adrián y le mete, ¿eh? Yo arranco, voy para adelante. Y nos sigue reyendo, te digo, nos sigue reyendo. Te lo conduce él en cualquier momento, ¿eh? Bueno, y yo las corto, por supuesto. Decimos a la gente que va con todas las salsitas. Va con todas las salsitas distintas, todas caseras, pancitos hechos por nosotros, saborizados, surtidos. Todo, espectacular. Y el mejor precio y la mejor calidad de Rosario. No sé. ¿Qué más querés? ¿Cómo? Me quedo acá, mirá qué patita. Me quedo acá comiendo las patas. Y quedate, quedate clavos sin control. Mirá lo que se viene ahora. Mirá lo que se viene. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bien, tengo turno con el letista. Ahora a las 5. Ah, sí, pero ¿sabés qué? Está un poquitito atrasado, ¿eh? Vos podés esperar porque está primero la señora. Sí, bien. No tenés problema. Yo soy de esperar, no hay problema. Gracias, muy amable. Muy simpática. Gracias, mi amor. Ahí estamos. ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal? ¿Hace mucho que está esperando? Sí, más o menos media hora. ¿Media hora? Sí, media hora. ¿Pero y qué no le dijeron? ¿Por qué tanto tiempo? No, no sé. No, ¿por qué? Discúlpeme, ¿por qué no le pregunta? Porque media hora acá sentada, me imagino. Vígale, pregúntale. ¿Me parece? Sí, sí. Señorita, ¿va a tardar mucho más el doctor? Oh, no, no. ¿Cuántas? ¿Media hora? Nada, ni 10 minutos. Se ponen así. Yo me imagino lo que debe pasar acá a cabo. Bueno, no sabe cómo está. Bueno, pero también marcales. Disculpame, no me quiero meter. Marcale un poquito y decíle con mucho cuidado, cariño, amor. Y decíle, va a tardar lo que tiene que tardar, señora. ¿Tenemos razón? ¿Qué tengo la culpa? Está en tratamiento de conducta, no sé, lo que voten. Me parece, ojo. No, por favor, gracias. Mire, señora, tuvo una urgencia. Va a tardar lo que tiene que tardar el dentista. Está haciendo un tratamiento de conducta, tiene que esperar. Discúlpeme, me pareció, pero el tono no fue bueno. Ah, no, a mí también me pareció lo mismo. Sí, nadie, cualquiera que esté acá. Vas a tener que esperar lo que como diciendo, dejame romperla. Me pareció a mí, ¿eh? Es que a mí también me pareció lo mismo. Bueno, no, señora, no la conozco, pero dígale. A mí me trata bien, porque yo le pregunté bien. Claro. Discúlpame, a mí me tratás bien, ¿viste? Porque yo te estoy tratando muy bien a vos, ¿eh? No, 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 no. ¿Cómo te paró acá, Rosyot? Escuchame, si fuese yo acá, me digo, señora, las cosas las manejo como yo quiero, porque hace muchos años que estoy acá. Marca tu lugar. Tenés razón. Tenés razón. Si te disfrazas de alfombra, no llodes cuando te pisen. Es buena. ¿La habías escuchado vos, esa? Alguna vez. Bueno, digá. Tenés razón. Mire, señora, discúlpeme, pero acá la que decide soy yo. Así que va a tener que esperar, por favor No me trates malando, yo hace muchos años que trabajo acá Yo sé lo que tengo que hacer, es mi trabajo La que decide soy yo ¿Pero quién es? ¿Quién es? La de la Casa Rosada, que no te dejan atrás ¿Quién es? Muchos años, no hace muchos años que trabaja acá Señora, señora, usted dígale Señora de las cuatro décadas, haga una cosa ¿Le digo ella? No, usted dígale las cosas como son Trateme, yo me agarro y arranco, me voy Hacela así que le va a molestar mucho Porque pierde sueldo también ella ¿Con qué cobra ella? ¿Con qué cobra? Disculpame, querida, discúlpame, secretarita de cuarta A ver si nos entendemos Si no me atiende Me voy, me voy ¿Viste cómo te hizo? ¡Titi Pelús! ¿Pero cómo te va a hacer así? Pero, secretarita de cuarta Estas son las de los countrys agrandadas Tenés razón Vos sos menos No, vos sos del sindicato ¿Vos no tenés sindicato? Yo tengo sindicato Entonces decíselo Decíselo Yo tenés sindicato y te voy a hacer un paro Vida del country y te voy a hacer un kilo Decíselo ¿Sabés qué, señora? Conmigo no se meta, ¿eh? Porque yo soy del sindicato Le hago un paro y listo ¿Quién es? ¿Quién es? La hija de Moyano Mirá, yo no sé lo que vos Ustedes, perdónenme No, no, no sé Yo no quiero meter púas No, por favor A mí me tratan así Yo me levanto y me voy a otro dentista Hay 10.000 dentistas en el barrio Pero usted tiene otro Pero, ¿cómo? Yo te doy la tarjeta Ah, sí No la tengo acá, pero acá a la vuelta Ah, sí Va a ser de parte mía ¿Y qué le digo? Dígale que estoy con un quilombo Que me trató para el culo No, pero ¿qué le digo a ella? No, no pensé que al otro A ella dígale Me voy Me voy Porque tú quieres que me vaya Se lo puede decir así De una forma como de Que vos sabés mi música Ahí está Me voy Porque tengo otro Y tengo 10.000 dentistas Claro, escuchame ¿Sabés una cosa, queridita? Me voy Me voy porque tú quieres que me vaya No, tesoro Me voy porque hay miles de dentistas Con secretarias más bien educadas que vos ¿Entendés? Secretaria de cuanta Señor Que feo momento Que a mí me dolió Pero ¿por qué me hace esto? No entiendo Yo no te lo merecé Yo te conozco poco ¿No es cierto? Pero vos la trataste bien Yo la traté bien En algún momento leí No, la traté bien ¿Qué va a ser? Bueno, yo voy a seguir esperando Si tengo que esperar ¿Sabés qué? ¿Eh? Me parece que ya está terminando Dentista ¿De verdad me decís? ¿Sabés qué? Yo me voy a fijar Lo apuro un poquito Si me haces favor Ya está Lo apuro un poquito Y entrás vos Al toque Te duelo Ay pobrecito No te preocupes Ahora le digo al dentista Que entrás vos Tal vez Tal vez Y bueno ¿Qué va a ser? Hay que componer ¿Viste? Ya la gente no se entiende como antes ¿Eh? Sí Sí 500 pesos son Sí Miren que él llegó Si yo Cuca Rodríguez ¡Aplausos! Hola chicas Hola Hoy voy a hablar de los hombres Chicas ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo? Son como El chocolate Dulces Suaves Pero siempre se te van a la Cadera Los hombres son como los zapatos Una vez que los domaste Son fáciles de pisar Son 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 Como el horóscopo Siempre te dicen que hacer Pero siempre se equivocan A ver Son como El clima Sí No se puede hacer nada Para cambiarlos Sí Y también Saben chicas Son como las vacaciones Sí 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 Nunca son Lo suficientemente Largas Qué Qué ¡Aquí! 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 Para que nos oigan, cantemos fuera. Ya cantamos, le pedí la motito al Uber, mirá la motito que es linda, espectacular, Chandra. De mi amigo, de mi amigo, gritan más yo que no soy feora, de mi amigo en chanelo solitario, gracias, de verdad, pasen los chicos que tengan que pasar. Para Estela Márez, que me vistió, soy acá adentro muy preciosa. Para Estela Márez, que nos maquilla, mi amiga Marcela de Teseo, mis clases de teatro en el Centro Catalano. Muy bien, agradecemos a Ciro Risi también que nos viste, y a la gente de Fotos de Iluminación que nos da este lugar maravilloso. Gracias, Pepi Piscichilo, con su gran estudio Chacra de Sabores. Nos vamos, pasamos todos los chivos para que no arranca esto. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias!